Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Con cero sobre la Universidad Católica y Arles. Bueno, no es puntero porque la tabla es mentirosa. A lo cual el rifle le decimos no aguanta. Pero porque nos parece una falta de respeto contra Católica y técnico, porque si no sonaría a que el partido está ganado. Y vaya que hoy el partido fue difícil para Liga. Por razones muchas. La fiesta, el chuchanque, el cansancio, la rondía, todo. Es obvio, si no es una crítica. Pero los partidos ante este tipo de rivales hay que jugarlos para después ganarlos. Y hoy Liga, a base de jerarquía, de confianza, de estómago vacío, no saciado. Y si quieres, con algo de cuota de suerte también, por la situación Ismael Díaz, que fue muy increíble, termina orientando un partido que le permite, como dije yo, tener un mini resbalón. O sea, Liga hoy se compró el derecho a no ganar uno de los próximos dos partidos. Esa creo que es también, quieres entre comillas, la noticia de la formada. No solamente que Liga ha hecho lo que acabamos de detallar, sino que ve el panorama y dice, bueno, de los nueve puntos, yo para ser líder tenía que sacar siete. No necesitaba más. Siete puntos. Ya saqué tres. Requiero cuatro. Usted elija la cuenta y repártalo. Siendo complicado, porque el independiente es capaz de ganarle a cualquiera. Y digo yo que el técnico de una parte es capaz de ganarle a cualquiera. Liga, 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 Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la sensación que te entrega Liga es que está, ¿ves? Está muy enojado. Quieres en la tabla. Quieres en la tabla para poder la ver. Se encargo de una, digo, una oración que para mí es básica. Ámbale no saciado. Porque usualmente después de lograr un título internacional, como lo acaba de lograr Liga este fin de semana. O sea, tres días después. La frase es muy de los gorditos. Era de los gorditos, los flaquitos, pero es de los equipos grandes. Es de los equipos grandes que tienen esa mentalidad, esa fortaleza de carácter de no haber pasado tres días de celebraciones y ya venir y meterse y ganar un partido que es de los que llamamos partidos de seis puntos. Mira. Porque no solamente es que ganó tres puntos, sino que evitó que Católica se siga metiendo. ¿No es Católica ya con esto? Católica se complica. ¿No es Católica? Me pasa que el fin de semana es un partido trampa de Barcelona y de Liga. Porque los dos pueden ganar. Si quieres, podrían aparecer. Si quieres, porque habría que debatirlo como favoritos. Pero también no pueden ganarlo. Y a partir de ahí, el otro aprovechar y saltarse. Entonces, a ver, ahí dependerá de ver quién juega antes y quién juega después. Primero juega... Porque yo creo que... Sábado juega independiente de Liga. ¿De Liga? Sí. Ah, ok. Sí, porque Liga juega miércoles, Liga. Entonces, tenías que un poco ir... Porque yo te iba a decir, si es que Liga juega después, Liga tiene que ser mínimo lo mismo que hace Barcelona. Si Barcelona es patada, es patada. Y luego, en este caso... ¿A dónde voy? Independiente se juega, creo que la bala para seguir en la etapa. O, reformulo, para ser campeón directo. Si Independiente gana el fin de semana, pelea título directo. Si Independiente no gana el fin de semana, se acabó. Por eso, el partido en Casa Blanca, yo diría que, previo a la final, podría no solamente ser una final adelantada. A veces se utiliza esta frase con poca precisión. Literal, podría ser una final adelantada. Que gana el partido. Y quién sabe si no es el partido del año, previo a la finalísima, si que existiera. Porque se van a enfrentar, no solamente dos pesos pesados, sino que se van a enfrentar en un contexto donde los dos saben que un resbalón, a uno lo deja fuera del título, o de la pelea por ser campeón directo, porque está en Casa Independiente. Y no que un resbalón de derrota podría significarle que no llegue a la final. Dos campeones sudamericanos que se enfrentan... Los dos últimos dos campeones. Los últimos dos campeones. Ahora es partido, ¿ah? Delfín, ¿ustedes verán alguna... Yo lo estoy viendo, y yo digo a lo mejor Delfín, en ese modo silencioso... Delfín recibe a... No tiene también con que... Yo veo que ya en estas últimas fechas... Delfín visita para la CEU, perdón. Bueno, supone que... Digo yo, por lo menos a cara. Y luego recibe el Cuenca, luego visita el AUCAS y recibe al técnico. No es un calendario... Yo creo que lo tiene más. O sea, si Delfín, así como te dije con Independiente, si Independiente quiere seguir en la lucha por el campeonato, tiene que ganar. Lo que pasa es que es liga, ¿no? Si Delfín quiere seguir en la lucha, tiene que ganar la Gualaceo. Frente a un Gualaceo que también un poco define su suerte este fin de semana, igual que el City. Entonces va a ser un rival durísimo. Esos equipos que están peleando por salvar, por salvar la categoría, por salvar... Están jugando la vida. Son durísimos. El punto le puede servir también. Son durísimos. Pero yo no creo sinceramente que se mueva ya esos dos destinos de Guayaquil City con Guayaquil City. Sobre todo porque los partidos que se vienen... Guayaquil City le toca complicadísimo. Emelec. Y cuidado, y cuidado, Guayaquil City entra en la confirmación del descenso en las próximas dos jornadas. Hay que ver cómo... Yo creo que con una jornada más se puede confirmar. ¿Perdón? Con una jornada más se puede confirmar. Yo pienso que sí, ¿sí? O con Emelec. Con Emelec. O sea, que Emelec puede llegar a ser el verdugo de Guayaquil City. Podría ser. O sea, lo que pasa es que entre Emelec y Guayaquil City, si bien es cierto, no están en... Bueno, Guayaquil City está en un muy mal momento. Emelec ha venido subiendo un poco su nivel. Y sobre todo este ánimo de revancha que necesita. Yo creo que Emelec va a desahogarse con Guayaquil City. ¿Sabes qué pasa? Habrá que ver. Emelec es el favorito del City, evidentemente. Pero libertad, ya que hablamos del descenso y toda esta situación. Porque Guayaquil City juega con el fin y esto. Estás jugando con Católica. La Católica que no solamente viene mal. Porque en los últimos tres partidos no ganó. Y perdió dos, empató uno. Creo que ya viene desmotivada por la etapa perdida. Si es verdad que le queda todavía una opción de pelear a Libertadores. Pero donde Libertad llega a sacarle un punto a la Católica. Y el City no le gana a Emelec. Ya está todo sentenciado. Puede comprarse, ¿verdad? Entonces Emelec es el verdugo de Guayaquil City. O donde el verdugo matemático es una cuestión de contexto. Si lo asisten a Emelec se puede convertir en ese lugar. Todo en ese lugar. Pero vamos a volver a Liga. Sí, está lindísimo lo de arriba. Porque yo marqué un dato el lunes, si no me equivoco. No hay nadie que ya ha hecho doblete en el fútbol ecuatoriano. Campeonato Copa Internacional en las tres ocasiones anteriores. Liga ganó dos, Independiente ganó dos, pero eran las cuatro anteriores. Y claro, Liga hoy, si llega a ganar la etapa, tiene una final. O sea, que ojo que Independiente tiene un par de strikes. El strike del sábado y el strike de la final. Pero yo no sé si vio un equipo tan enfocado como Liga en esta dinámica de la doble competencia. El 2008 era un calendario demasiado cargado. Claro. Este es un poco más laxo. Había una diferencia. Ganan la Copa Libertadores en junio, julio. Claro. Le quedaba mucho, mucha tela. Es igual, vamos, ya le clubes. Liga, 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 Liga. Además, no es que Liga se desinfra la pelea, pero el calendario era muy complicado. Tienen este calendario de clubes entre noviembre y diciembre y no le dio. En el 2009 fue lo mismo. Además, hay que decir, ese año un quito... Embalado. Sí, embalado. Un quito embalado. Yo creo que, a ver, el Independiente que gana la Copa Sudamericana en 2019 con todos los méritos, fue un equipo inferior a su propia versión de Independiente 2022. Ese Independiente 2022, el que tal vez mejor competía en los dos frentes, y daba la sensación de que estaba listo para meterse en la final y todo lo demás. Bueno, cayó, y cayó contra técnico universitario en aquel recortado partido domingo donde lo empataba a cerro suelo y termina perdiendo. Entonces, claro, yo no quiero dar como ganador a Liga de la etapa todavía, porque hay que jugar los partidos. Hay dos rivales durísimos. O sea, probablemente Liga va a enfrentar en estas dos fechas a los dos equipos en mejor estado de forma. Después la tabla dice cosas distintas, porque el puntero sigue siendo Barcelona, porque el Fin, que ha hecho una gran campaña, está por encima de técnico universitario. Pero si tú me preguntas a nivel futbolístico, ¿quién cree hoy que son los dos mejores equipos del campeonato, quitando a Liga en el estado de forma? Son Independiente y técnico. Y es lo que Liga va a tener que enfrentar. Por eso es durísimo lo que se le viene, a pesar de que está envalentonado, de que ha ganado un partido hoy de esos que si lo ganas de potencia, ni siquiera hasta favorito por el contexto de título y cómo viene. Da igual. Si Liga gana a los dos, Liga gana a la etapa. Sí. Bueno. No me digas algo. No me digas algo. No me digas algo. La última dos fechas. Si lo difícil no... Es que Dani está ahí hablando sin pensar en los otros... En los otros... No me digas. En los otros. En los otros. Lo que pasa es que ya... Ya en su primer año estarían adelante de Barcelona. Claro. Y ya yo veo muy difícil que un equipo como Liga que logró ese torneo, el antecedente de lograr un tema histórico, como decía José Carlos, estar como puntero, faltando dos fechas, no creo que se lo puedan quitar. Si lo hiciste hace cuatro, yo te dije que le alcanza. ¿De verdad? Me alcanza. Y la cuenta era siete de nueve. Usted ordena como quiera. Como ya sacó tres, puede resbalar el documento. No puede perder. O sea, no puede en el sentido de que después tendrá que esperar un resbalón de otro. Pero para no esperar un resbalón de otro, la cuenta de Liga eran siete de nueve. Te voy a decir algo. Este resultado le mete a Barcelona una presión para el partido contra la Nación. Igual sabiendo qué va a pasar en el partido. Ya tenía la presión. Pero te diría que le mete más presión lo que pasa el sábado. Porque no es lo mismo que gane Liga el sábado, uno, a que gane Independiente. Porque si bien ese Independiente te pasa en la tabla, sí gana. ¿Y en el presidente sería puntero si gana? Sí, sí, como lo fue esta fecha hasta que Barcelona le ganó el sábado. Sabes que ahí sí depende del tipo que estás encima. Ahora, si Liga gana, Barcelona no puede resbalar. Porque si Barcelona resbala, se acabó. Ese es un poco el punto de cómo el campeonato se empieza a dar. Si empatan también. Si empatan, bueno, hay un cambio de Barcelona. Tienen un efecto más alto Liga por el partido que tiene pendiente. Y eso lo convierte en un adversario. A ver, entiendo que si la gente de Barcelona, de alguna manera, debiera elegir un resultado, creo que va a inclinar la balanza a que se le lleve Independiente. Porque lo puede alcanzar. Ellos ganan. Si gana Liga, ya no depende de ellos lo que sucede el miércoles entre Liga y Técnico. Y se complica la cosa. El empate los va a presionar muchísimo. Con otro matiz. Ya de un estado no ha hecho una buena temporada todavía. Si ha venido de menos a más. A mí me sorprendió realmente que hoy salga el team. Creo que lo conversábamos ahí con la Cliff y demás. Porque en los últimos partidos venía, cuando jugaba uno de los nueves, que no era Paulo, venía Lutado entrando más. O sea, venía entregando sensaciones positivas. No ha sido una buena noche de posición ángulo. Y además Marcaba ya Lutado. Entonces, es como que te encuentras en ese estado de gracia, donde no solamente los titulares influyen y juegan, sino que entra el Subaray el otro día, gol del Subaray. Entra ya en Lutado hoy, gol de ya en Lutado. Ahora, la extracción del rendimiento, o por lo menos la dinámica, lo haga en curva alta. No es una curva baja, no es una curva, por lo menos hasta hoy, cuando se caliza, no es una curva que parece desgastada. Al contrario, parece... Que recién está explotando. Que venga lo que siga. Es que yo lo vi en una dinámica, esas dinámicas positivas en las que todo le sale bien. En las que todo le sale bien. Y que tiene que ver mucho con la fortaleza mental, una vez más, con la fortaleza de carácter, con la confianza. Que se irraya desde arriba, desde el entrenador, desde todos, cada uno de los integrantes del equipo. Yo veía el partido del día sábado, cuando estaba abajo en los penales, dije, ¡Uf, está durísimo! A los brasileros, ganarle en penales, estando abajo, es bravo. Sin embargo, buscaron la manera de hacerlo y yo decía, ¡Wow, muy bien! Y yo sí tenía la expectativa de ver al Liga hoy. Yo quería ver qué me mostraba hoy, no solo desde los futbolísticos, sino desde la cabeza. Porque además era previsible que en los futbolísticos católicos se aproveche, que es un buen equipo católico, de una dimensión tan suplente. Así es. Y en el primer tiempo le costó. O sea, Liga no estuvo cómodo, pero creo que es entendido. Pero igual, tú veías un Liga que no estaba en el lado a la joda. Y, ¿sabes qué? Habrá que ver. Pero están además en esa dinámica que todo le sale. ¿Sufrió el trámite en Liga? Sí, bueno, sufrió en algún momento, sí. Sí, pero ojo que Católicos es un equipo complicado. ¿Está chido? Bueno, el primer equipo Católica le mueve el balón. Su equipo con 90 no titulares, es más parejo. Y tuvo, o además tuvo esas dos situaciones clarísimas. Pero también es difícil conseguir el brillo en todos los partidos en los que hemos hablado. Es complicado jugar bien los 90 minutos y 100. Todos los partidos. Todos los partidos. Y, sobre todo, un partido pochuchaki, campeón sudamericano. Y es ahí donde yo resalto lo de Liga. La grandeza. Y hace lo que tiene que hacer. En el momento exacto, como decía José Carlos, entró el Subaray el fin de semana. Marca gol que le da un título a Liga, porque termina yendo a penales. Entra ya en un todo y marca. Es esa dinámica positiva en la que todos, cada uno desde su lugar, desde su espacio, desde su rol, aportan mucho para que el equipo siga andando bien. Yo, más que la grandeza, porque te haría decir, Liga no tuvo grandeza cuando no pudo. No, 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 cuando en el 2008-2009 ganó una copa y después no pudo pegar el doblete. O sea, no utilizaría la palabra ganarse en este momento. Por un lado, las ganas siendo igual injusto. Porque alguien le diría, oye, ¿y cómo que en el 2008-2009 no tenían ganas? Habría que ver. Seguramente sí. Pero en el 2008 había un enfoque final, que era el Mundial de Clubes. Era el objetivo del año. Y en el 2009 la Sudamericana se prolongó. No terminó tan rápido como esta. Entonces, sí había un objetivo menos parecido al mismo tiempo de competencia. Ya hoy se acabó. Entonces, ahora yo sí hablo de las ganas. Y lo dije ayer, es imposible que Liga obtenga lo que necesita para meterse a la final si no está muerto de hambre. Porque si no, si le falta, o si tiene un poquito de comida en la barriga. Pero ¿sabes qué pasa? Yo, sí, y lo destaque en la frase que tú decías. Esa, esa hambre no saciada. Pero además, yo insisto, porque lo dije la semana anterior, que para mí sin marco una diferencia, entender el haber estado en ese escenario previamente. Fortaleza es un equipo durísimo. Se iba a terminar definiendo por detalles. Pero además es que el equipo que está enfrente ya estuvo en ese escenario. Ya ganó. Ya sabe qué hay que hacer. Y es un equipo que hoy, después de que, como dijo José Carlos, le pasó que ganó la Libertadores y era todo fiesta y viene murió de clubes. Y quizás entraron en ese momento en que no sabían cómo reaccionar. Le pasó la fuga en 2009, 2010. Liga gana Libertadores en una época en la cual la sudamericana podía repetir equipos. El jugador sudamericano vino Boca y... Lo bailó, le metió cuatro en Argentina. No, y en Casablanca... No, ahí creo que perió uno cero. Claro, pero también ganó. Ya era un partido atenuado por el 4-0. Pero creo que hoy Liga, hay un Liga moderno más, a ver, un Liga que ha crecido, hay un Liga muy trabajado, porque te puede gustar su vendía o no. Ahora creo que le gusta a mucha más gente que antes. Le gusta a mucha más gente que antes. Pero siempre, ustedes me han escuchado, Lola, de hace años, es un gran entrenador, es muy planificador, es muy trabajador. Y este Liga de Equitos se ve un equipo trabajado, un equipo maduro, pero además un equipo que sus dirigentes y algunos de sus integrantes en Coro Pataño ya estuvieron en este escenario y ya saben cómo manejar y cómo funcionarlo. Lo que... Muchas veces la gana después es un poco desobediente, pero siempre en su justa medida, ¿no? Y cuando pasó lo de la función de Fer con el Nacional, nos miramos con mi padre, que ha venido a ayudarnos acá, mi esposa. Entonces ya con la mirada nos entendimos que había que hacer el proceso. Llamé al otorrino inmediatamente, y bueno, le pedí autorización para comenzar a entrenar. Así fue, bueno, gracias a Dios, estaba en la nariz, que es lo más importante, porque bueno, el riego siempre está. Pero bueno, gracias a Dios, salió todo bien, y la verdad que... Fue un mes en casa que sinceramente... Viví un momento con mis hijas que por ahí no puedo vivir a veces, no me los pierdo. Fue un año muy exigente, muchos viajes de copa, pero también sinceramente tenía un día a día en el club y la verdad que... Volver a estar con mis compañeros, o volver a formar parte de una concentración de un partido, la verdad que es algo bien explicado. Bueno, voy a compartir esta nota con nuestros compañeros. La abogada Mariela Díaz tiene algunas preguntas para plantearte, mi querido Aníbal. Buenas noches, Aníbal. Perfecto. Cuéntanos cómo está actualmente la situación en MLE. Son momentos críticos y te cuento cuál es lo que nosotros como periodistas vemos a la externa. Vemos un MLE partido, un MLE con problemas diarios, un MLE donde tu presidente ha decidido ya no hablar más. Su técnico trata de imponer orden, pero no lo consigue con algunos de sus discípulos. Quiero preguntarte a ti, sé que es difícil decir la verdad completa porque hay que guardar ciertos recaudos profesionales y yo lo entiendo, pero sinceramente, ¿cuáles son los momentos actuales del Escuadra Azul y tú que vienes acompañando ya hace algunos años en este gran equipo que es MLE, que no está viviendo sus mejores momentos? Sí, entiendo perfectamente tu pregunta. Yo te puedo hablar de lo que respecta a la parte deportiva, yo creo que después la parte administrativa tiene que hablar las que corresponden en todo caso, pero nosotros jugadores, el fútbol tenemos que hablar meramente de la parte deportiva. Bueno, sí que por ahí a la fuera se pueden hablar muchas cosas, se pueden decir muchas cosas, pero la realidad es que lo que pasa en el día a día solo lo sabemos nosotros y yo soy partida que lo que pasa en casa queda en casa, se soluciona en casa, después siempre van a hablar, siempre está hablado, siempre se han dicho muchas cosas, pero nosotros tenemos que preocuparnos los jugadores por venir dentro de la cancha, por hacer un buen día a día y tratar de que la institución escale deportivamente, que pelee cosas importantes y bueno, creo que ahora estamos cerca de lo que es la clasificación como sudamericana y sinceramente estoy muy centrado en eso. ¿Qué destacas de Hernán Torres? ¿Crees que a partir de su dirección como defensa has podido lograr o consolidar algo distinto de lo que venías haciendo? ¿Destacas algo distinto de la dirección del profesor Torres? Creo que son todos técnicos diferentes a lo que han estado por ahí Hernán nos hace mucho hincapié en lo que respecta a los órdenes y nos da la libertad nosotros obviamente de jugar con el balón, pero no tenemos quizás esa prioridad, sino que la prioridad nuestra es más que no, mantener el órdeno del equipo, mantener el equilibrio cuando el equipo ataca, porque bueno, tener el poder de muy buen pie, que lo hacen perfectamente y tratar de mantener ese órdeno para contrarrestar los contrabolpes o las jugadas que puedan armar el equipo de rival. Entonces creo que la verdad es que los muchachos hemos conformado una buena solidez que la llevamos a cabo partida a partida. Bien. Carlitos Morán, ¿cómo estás? Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Obviamente la gente de Melec quiere saber sobre la actualidad del club. Estamos ya en la etapa final, quedan cuatro partidos. Y un poco la pregunta que te hago, si han puesto algún objetivo para estos últimos cuatro partidos, que creen que pueden alcanzar le falta Guayaquil, Sinti, Barcelona, o la CEL Deportivo Cuenca. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado? Porque obviamente tratar de llegar a una zumbicana, dejar a fuga, como decía Mariela, un poco van a ser jueces en estas últimas fechas que se pase por ahí con Guayaquil, Sinti, por ahí con Barcelona. ¿Qué objetivos se han planteado para estos últimos cuatro partidos? Buenas noches, Carlos. Bien, soy sincero, nunca pienso en los demás. Siempre pensamos en nuestro equipo. La idea es sumar todos los puntos, pero primero somos conscientes que tenemos que enfrentar a Guayaquil City. Ganar ese partido muy importante, sabemos que ellos están jugando cosas importantes como nosotros, cada uno en su rol, pero la idea nuestra es ganar todos los partidos. Primero toca a Guayaquil City, después tocar a Barcelona, y después lo que continúe. Pero la idea es, en este equipo siempre pelear, y bueno, el objetivo es entrar a una copa. Estamos cerca de hacerlo, pero para eso, lógicamente, hay que sumar todos los puntos que quedan en el juego. Ha sido una temporada complicada, problemas en la cancha, fuera de la cancha, directrices, hubo problemas a finales, el año pasado con las elecciones, pero que todo esto venía afectando, finalmente, el rendimiento del club. Con todo lo que ha pasado, ustedes llegan a esa copa internacional, ¿crees que salvaron el año? ¿Te animarías a decir, bueno, ¿sabes qué? Un club con Melec, no estar en una copa internacional, sí es llamado, sí puede ser que es un fracaso, ¿cómo lo ves? Sí, como te dije, Carlos, nuestra obligación es siempre pelear, y una copa internacional, internacional en este club, tiene que estar presente siempre. Es que siempre lo hemos hecho, y es lindo, es lindo jugar copas, es lo que este club tanto desea, tanto anhela, y para eso trabajamos, hoy en día estamos, estamos cerca de hacerlo, pero somos conscientes que no es fácil, que hay partido por delante, como dijiste, bueno, fue un año fácil, ok, ninguno lo son, pero bueno, es que fue un año diferente a todos, comenzamos haciendo, creo que ya una gran copa, en el torneo local, no lo hicimos tan bien, y bueno, este segundo semestre, no hemos propuesto eso, no levantar el día, porque no creo que lo estamos haciendo, bueno, que Dios quiera vaya todo bien, y podamos llegar al objetivo, de jugar una copa internacional. Muy bien, Aníbal, preguntas de José Carlos Fresco con Aníbal, Aníbal, ¿cómo te va? Buenas noches. Me empiezo a preguntar, ¿cómo es tu situación con Embelec? O sea, ¿tu contrato da hasta cuándo? El contrato es hasta un día, del año que viene. Y ya empezó un proceso de renovación, ¿ves a lo que van a marcar a fin de temporada? Sí, soy consciente que bueno, hay buenas intenciones, de ambas partes, pero bueno, lógicamente, hay otros casos también, que son a priori, por el tema que, que terminan en diciembre, eso se encarga la gente, que se tiene que encargar, especialmente, en el segundo está centrado en lo que es la parte deportiva, nuestro partido tan importante que queda, y después, lógicamente, se verá. Entiendo que es complejo el momento, en ciertas aristas, pero, como referente, y después contestas lo que creas conveniente, hay una situación particular con Embelec, ¿cómo el grupo lo ha tomado? Insisto, libre para contestar lo que creas correcto en el aspecto. Bueno, mirá, te soy sincero, sabemos que, que pueden pasar cosas o no, esto de, el fútbol, estamos, dentro de un club muy importante, que sabemos lo que, lo que genera, ¿no? Y sabemos que estas cosas siempre se, se pueden hablar o no, pero, como dije recién, las cosas que pueden llegar a suceder en casa, se arreglan en casa, el grupo tiene que seguir, tiene que seguir adelante, esta institución sí, es un club muy importante, y, fin de tras fin de, hay que lograr los resultados, creo que, eso es lo más importante. Bien, perfecto, Diego, bueno, de cara al clásico, para, para ya también irla, irla cerrando, ¿cuál es el, lo que ves, ¿no? De cara a que, se tiene a un equipo que está peleando, punta de campeonato, en el caso de Barcelona Sporting Club, los va a ir a visitar al campo, sé que hay un paso intermedio, antes que es el partido, contra, contra Guayaquil City, pero, ¿cómo se lo ve? ¿Creen que ahora están en condiciones, de verlo cara a cara, Barcelona futbolísticamente, y competir? Creo que los clásicos son aparte, nosotros, el clásico anterior, no hablamos ya en un buen momento, sin embargo, logramos un resultado positivo, haciéndolo de la manera, y igualmente, los clásicos son aparte, nosotros estamos, capacitados para jugar, de cara a cara, a cualquier partido, no solamente a Barcelona, somos en el E, y bueno, la verdad que, creo que va a ser un lindo espectáculo, con nuestra gente del local, así que bueno, para que sea, una hermosa noche, para todos los azules, Aníbal, y en la conversación, con Hernán Torres, o con los compañeros, también de mayor experiencia, en el plantel, se ha hablado un poquito, pensando en el 2024, que hay que refaccionar, que hay que reacomodar, de pronto, alguna pista, para con el entrenador, de determinado, o otro deportista, que pueda sumarle, a un plantel, que necesita potenciarse, para el año que viene? Que soy sincero, también, creo que, ninguno de los jugadores, y cuerpo técnico, está pensando, en lo que va a ser, en el 2024, primero, creo que, es lo importante, terminar bien este año, seguramente, los dirigentes, o la gente que le compete, se estará encargando, de eso lógico, pero lo que es, cuerpo técnico, jugador, estamos muy, muy en el presente, y en terminar, de gran manera, este año, y adentro de, una copa internacional, creo que, es lo más importante. Muy bien, Aníbal, te libero, nos agradecemos, por el tiempo, que nos está dando, para acá, para el fútbol, se habla así, y bueno, que sea un, éxito, los partidos, que restan, del torneo nacional, y que bueno, MLE pueda, llegar al objetivo, que se ha planteado, y claramente, es, el intentar, buscar un puesto, en el comebolso americano, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, y compartir, para que estés al tanto, de más videos, del fútbol ecuatoriano, y sudamericano, hasta luego.